Vamos, vamos y va de nuevo para todos aquellos que andan buscando pareja Vamos a la pista caballeros, vamos a hablar hoy Vamos a la pista caballeros, vamos y va de nuevo para todos aquellos que andan buscando pareja Vamos a la pista caballeros, vamos y va de nuevo para todos aquellos que andan buscando pareja Vamos a la pista caballeros, vamos y va de nuevo para todos aquellos que andan buscando pareja Vamos a la pista caballeros, 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 vamos a la pista caballeros El sonido ya me voy Para Manny Flor, Marinú, Línea Chicas poderosas Los que van a rodillas y superar El más sabroso El sonido ya me voy ¡Vamos a compañía! ¿Y cómo suena ese? ¡Vamos a compañía! ¿O qué estás a bolsito de cumbia? ¡Suale! ¡Aquí! ¡Ajá! ¡Ajá! Ese es de México Lo hay que presente dice ¿Se fue cierto? Ese es Montana Esa noche es presente Puro Montana Uú Por свое padre siempre siente Puro Montana Claro que sí Esa noche Verote ¿Cómo es bueno? ¿Cómo es bueno? ¿Cómo es bueno? ¿Oquí te saponcito dice? ¿Ustedes son Andrés? ¿Cuándo venimos? ¡Borrachos! ¡Aterados! A su tu familia nos reportamos Poderosos de la cumbia Ya venimos a representar A sus venidos exclusivos de la Unión Americana ¡Han llegado mis dejados! ¡Esos poderosos han llegado! ¡Han llegado! ¡Han llegado! ¡Han llegado! ¡Ah, se batte más, ¿verdad? ¡Augucinan! ¡Sé! Hasta ahí nada más, amigos nuestros Vamos a conocer rápidamente, claro que sí Los amigos de Buenos vinieron a pedir un tema En esa noche